Jara, viene la pelota del número 8, Parra, bien abierta por el sector diestro, viene el centro, ahí está, qué bien que le hicieron, es gol, es gol, es gol, sí, gol, 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 Vallejos, gol, 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 de Villamitre, de Villamitre, el 11, Enzo Vallejos, que lo dedica al cielo, un contraataque fantástico de Villamitre, por el sector derecho encabezado por Jara, y después vino el centro, y la genialidad fue de Leandro Rosales, que quedó mano a mano en el punto penal, con Hernán Herrera, y en vez de apurarse, de ponerse nervioso, esperó un segundito más, y lo dejó con el arco solo, por el segundo palo Vallejos, que definió con el arco a su merced, el gol fue del 11, pero la genialidad fue del 7, mano a mano con el arquero, esperó un segundito más, siempre los que saben, tienen paciencia, el pase, la habilitación, la asistencia formidable, para Enzo Vallejos, arriba Villamitre, en el arranque del partido, 16 del primer tiempo, por Vallejos, Villamitre 1, Sporting nada, Enzo González, el pitazo de Kevin Bustos, atención, Villamitre que va por el segundo, 1, 2, 3, tiró, gol, 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 de Villamitre, de Villamitre, Enzo González, la acarició, la soltó como una lágrima, como decía Víctor Hugo, el derechazo, cruzado, al parante derecho de Herrera, que voló, adivinó el parante, pero no pudo llegar, definición extraordinaria, desde el punto penal, de Enzo González, tranquilo, con toda la categoría posible, un gol, que puede ser vital, no solo para este partido, sino para la serie, 2 a 0, gana el tricolor, en 19 del primer tiempo, por Enzo González de penal, Villamitre 2, Sporting 0.